Ratio, cero quintos Hermosillo, son, a causa del huracán, VAD, que se espera ingrese horas jueves a Sonora como depresión tropical, este viernes esperan en Hermosillo precipitaciones con acumulados mayores a los 65 milímetros aproximadamente durante la tarde-noche, informó el meteorólogo Jesús Antonio Juvera. Aunque las precipitaciones más fuertes se esperan para el sábado, con la llegada de los remanentes de VAD a Sonora, Juvera indicó que podrían comenzar el jueves cerca de la medianoche y extenderse hasta la madrugada del viernes, manteniéndose de esta manera todo el día. Acorde a los modelos de corto plazo, esperamos el acercamiento de algunas tormentas mañana por la noche, entre el jueves a las 11 de la noche, y viernes a las 2 de la madrugada, aunque durante el amanecer del viernes llegaría lluvia directa del fenómeno y se mantendría todo el día con muy alto potencial, señaló el experto. Estas precipitaciones, aclaró también, pudiesen venir en forma de tormentas, por lo que prevé habrá una lluvia intensa con importante actividad eléctrica y vientos en algunos momentos, mientras que los otros probablemente se presentes como equipata. El fenómeno natural, indicó, finalizaría el sábado por la tarde, porque hay poca probabilidad de lluvia durante la noche de ese día o madrugada del domingo. Se preparan Estado y Municipio Alberto Flores Chonag, titular de la Unidad Estatal de Protección Civil, informó que Sonora se encuentra en Código Azul por la proximidad del huracán, VAR. Señaló que ya se iniciaron las labores preventivas en coordinación con autoridades de municipios del sur del estado. También se habilitaron y habituallaron albergues que pudieran ser utilizados en comunidades vulnerables del sur del estado, ubicadas entre Guatabampo y Guaimas, dijo el funcionario. En Hermosillo, Guillermo Moreno Ríos, director de la Unidad Municipal de Protección Civil, UMPC, aclaró que no es una situación de alarma, aunque el municipio está preparado con la habilitación de albergues, tanto en la ciudad como en Bahía de Quino y Miguel Alemán. La mañana de ayer, debido al inicio de la temporada de huracanes, la cuarta zona militar inició con la fase preventiva del Plan DNI para auxiliar a la población civil del sur del estado que pudiera resultar afectada por el huracán, VAR. El coronel Ricardo Meléndrez Cervantes, comandante del 73 Batallón de Infantería, dijo que en la fase preventiva se encuentran participando un general, seis jefes, 23 oficiales de hora general de asuntos jurídicos de la Cancillería, precisó que también se dio vista a la Profeco. En rueda de prensa, agregó que la Policía Cibernética de la Policía Federal colabora en las investigaciones y que el probable delito es el de fraude. El presunto delito que se pudiera estar cometiendo ya lo determinará la PGR cuando se concluya la integración de la investigación y se pueda llamar a cuentas a presuntos responsables, porque es contra quien resulte responsable, no tenemos identificados, apuntó. Dijo que trabajan de manera coordinada y colaborativa con la Policía Cibernética. Según el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, más de seis millones de personas vieron el tercer y último debate presidencial a través de redes sociales y 350 elementos de tropa. El personal dividido en células, ya se encuentra listo para ser movilizado en cuanto se requerido y se reciba la orden del mando de la Cuarta Zona Militar. Dijo que el principal objetivo del Plan DNI es salvaguardar la integridad física de la población civil en caso de ser afectada por los efectos del huracán VAD. José Vallejo, XPBBLHFRUJUN, 2018